¿Qué pasa moteros? Un paquetito más Un guardabarros Para la rueda De esos Que vienen cogidos Del eje de la rueda Con esto la idea es Cogerlo allí en su sitio E intentar ponerle aquí La matrícula con los intermitentes Y deshacerme del porto original De la moto Dejando el culo limpio Como a mi me mola Bueno, estas son sus piezas Para montar, esto es lo de la punta Y esto los hierros Estos los hierros que van aquí Y esto lo de la punta Para cogerlo la rueda Y por ahí están los tornillos Ahí embalados, supongo Aquí están, embalados ahí Perfecto Vamos a ver que es esto El soporte del artículo Bueno, un nuevo unboxing Una bolsa de aire Perfecto Más pegatinas Que no pienso poner en ninguna parte Factura A ver Un par de intermitentes LED Secuenciales Y otro par El relé Para los intermitentes Un par de intermitentes Bueno Aquí tenemos el soporte De matrícula preparado Y el guardabarros Que irá ahí Colocado de este lado También preparado El guardabarros tiene aquí Dos tornillos Que son los que se cogen A los hierros estos de aquí Un tornillo Lo sustituido por este más largo Para poder coger esta pieza también Que es del soporte de matrículas Y para el otro Que iría así Me he hecho con un tornillo Cónico Para que enganche ahí dentro bien Más largo Antes de montarlo He marcado en la matrícula Donde irán los agujeritos Y esta será su posición Falta poner este tornillo Y el otro tornillo de aquí Del soporte Vamos a ver Si lo hacemos cuadrar Pues nada Ya lo tenemos montado El guardabarros Con el porta matrículas El tornillo este de aquí Apoyaba Era demasiado alto Y le he dado un poquito Con la amoladora Y ahora un poco de pintura negra Porque ahí se me ha ido la mano Para que no se note Está recién puesta Por eso brilla El soporte este El intermitente Los tornillos No acaban de coger bien Y quedaban un poco sueltos Así que le he puesto un poxipol Ahí Un poco de poxipol ahí Y ahora está secando El soporte este Lo he montado Sin estas dos piezas Que son las que cogen Sirven para coger El soporte de matrícula A la moto Y eso No nos interesa Porque nosotros Lo vamos a coger ahí Ahora le colocaré Los intermitentes Al soporte de matrícula Usando estas agandelitas Una a cada lado Para que sujeten esto Bueno, ya está la matrícula colocada Ahora Con estos cables Que en la punta contraria A lo que voy a poner allí Los he marcado como R para el intermitente derecho L para el izquierdo Y el de la luz No le he puesto nada Y por la otra punta Los empalmaré A los cables De cada intermitente Y el de la luz Luego los encintaré juntos Para que formen Un solo mazo de cables Y con Brilitas Los iré cogiendo A este palito de aquí Por la parte de dentro Para que se vea poquito Y luego pasándolo por Por la viga Por el basculante Pues iré pasando Hacia adelante Seguramente también Con brilitas Y más o menos A esta altura Por ahí detrás Le pondré A estos cables Este conector A una punta Que también le he puesto R y L En sus dos partes Esto irá ahí Con los cables Que os acabo de enseñar Enchufados Y otros cables Que suban Hasta aquí dentro Donde los engancharemos A donde corresponde Para los intermitentes Y la luz de matrícula Este conector Lo quiero ahí Para el día Que tenga que pase El ITV Pues desconectar ahí Retirar el cable Este que es fácil Que está por fuera Y volver a montar El porta matrículas Original Quitando ese Que voy a poner ahora Y poder pasar De tuve fácilmente Y luego volver a montar Si no pusiera Este conector Aquí a mitad camino Tendría que quitar Todo el cable Y eso es lo que pretende evitar Bueno Voy a empalmarlo Y ir colocándolo Y ahora os enseño algo Bueno Pues ya tengo El cablecito Todo encintado Con el conector En esta punta Enganchado A la barrita Y el otro Conector También con sus cables Ya encintados Marcados en la otra punta Cada uno Cuál es cuál Para colocarlo en la moto Y ahí Hasta dentro del pulmín Ahora Solo falta montarlo todo Bueno Tengo que pedirles perdón Porque ayer me vine a adelantarlo Con la moto Y se me olvidó la cámara Así que no lo revé Lo primero que hice Fue ocuparme De los intermitentes delanteros Para quitar el original Aquí Donde está la tuerca de este Al final Tiene un tornillo de estrella Chiquitín Que es casi lo que más problemas Me había ayer Porque No hay hueco Para meter ningún destornillador Ni nada Tuve que hacerlo Con una Con una punta De estas De destornilladores Intercambiables Y unos alicates Y ahí me costó Un montón Conseguir quitarlos Luego Para poner estos Pues simplemente Con este adaptador Que tienen aquí Que compré Y por el otro lado Por la parte de dentro Una arandela grande Y nada Pones la arandela Pones la tuerca Aprietas Y listo Para conectarlos a la moto Simplemente corté El cable Del intermitente original Y hice unas empalas Así que Igual no es lo más adecuado Estar cortando El intermitente original Pero Es súper fácil Coño Pillas cortas Lo empalmas al suyo Y así Su conector original Se queda ahí Si algún día Te vuelve a poner Los intermitentes originales Pues Le empalmo el cable Y ya está Tampoco Pasa nada Y aquí detrás Pues ya veis Lo desmonte ya todo Primero que desmonte Pues las chapas Estas laterales De la moto De los dos lados Que total tiene Dos tornillos Las aflojas Uno hasta aquí Y el otro aquí Y dos rapas Por la parte de abajo ¿Vale? Es sacarlas Las sacas un poco Hacia afuera Y desatornillas ¿Vale? Dentro tiene un tornillo La rápita Pero tienes que estar Con presión hacia afuera Pueda poder desatornillarlo Una vez quitadas Las dos chapas Quité El faro Trasero Que simplemente Es sacarlo hacia atrás Cuando estiras un poquito Desconectas el conector Presionando ahí Lo quitas Y faro fuera Lo siguiente que hice Fue quitar El soporte este De cierre Que también Tiene dos tornillos Y fuera ¿Por qué he quitado el soporte? Porque para quitar Todo el portamatriculas 3ero El portamatriculas Tiene Cuatro tornillos Dos de ellos Están Aquí Uno aquí Y otro Aquí debajo De la centralita Allí se ve el agujero Y los otros Estos dos de aquí Son tornillos De cabeza Que por arriba Los quitas Y ya está Y tiene Estos dos de aquí Que estos Venían cogidos Por abajo Son tornillos Del 10 Y por arriba Una tuerquecita Entonces Arriba aguantas la tuerca Y abajo Vas desatornillando Y luego tenía Dos rapitas Aquí en la parte De abajo Dos rapitas Saca las rapitas Y ya tienes Totalmente suelto El portamatriculas Lo siguiente Que hice Al tener suelto El portamatriculas Fue También aquí Cortar los cables Pero antes de cortarlos Pues marcármelos Para saber Cuál es cuál Y ahora El empalmer Lo mismo El día de mañana Cuando tenga que volver A poner el porta Para pasar el ITV Por ejemplo Puedo hacer los empalmers A los intermitentes Originales Y ya está Y no pasa nada Eso sí Marcaditos Para acordarse De cuál es cuál Luego La chapa de aquí abajo Esta chapa Se queda suelta Porque lo que realmente La coge Es el porta Y sus tornillos Vale Y sus tornillos Están hechos Para coger El porta No para cogerlo Sin portamatriculas Solución Los dos tornillos De aquí arriba Que os había dicho Que cogían por abajo Y tienen tuerca Los he dejado Y les he puesto Dos tuercas Aquí arriba Vale Para que haga tuerca Y contra tuerca Y abajo Como el agujero Es mucho más grande El tornillo No iba a hacer nada Entonces les he puesto Unas arandelas grandes Lo he pintado todo de negro Y así Estos dos tornillos Cogen esta chapa Luego queda la cogida Con el resto De grapitas Y demás Pero La sujeción firme Que tiene que tener Se la dan Esos dos tornillos Los otros dos tornillos Que sujetaba en el porta Los voy a poner Pero Desde la parte de abajo Para que quede aquí El tornillito Tapando Le he pintado la cabeza De negro Para que aquí Solo se vea El tornillo negro Y por arriba Le pondré también Tuerca Como tienen los otros Para que se queden aguantando Estos no sujetarán La chapa de abajo Porque Se queda aquí fuera Vale Pero simplemente Pues claro Me voy a dejar un agujero Luego le cambié El relé De los intermitentes Vale El Akawasar Que originalmente Viene aquí Cogido en este hierro Y en esta posición Está el relé Y este cablecito Es su cablecito Con su conector La parte negra De aquí Que veréis Es el original Simplemente Lo sacas del sitio Quitas el conector este Conectas el nuevo Y lo acoplas Por donde puedas Porque este No acopla bien aquí Pero vamos Que metiéndolo ahí dentro A donde lo tenía Y con una mano no puedo No se mueve Y ahí está Bien Ahí No hay ningún problema El relé de los intermitentes Para haberle puesto Los intermitentes dentro Pues nada Ha llegado el momento De empezar A poner el Nuevo portamatriculas O guardabarro Con el portamatriculas Ahí Vale Había visto Que se me quedaba Muy torcido El portamatriculas Con respecto A la rueda Y además Muy hacia aquel lado Así que he apagado La cámara Y me he puesto A hacer pruebas Vale He tenido que ponerle Estos dos boloncitos Que en realidad Venían con el portamatriculas Pero que Yo cuando lo probaba Poniendolo así por encima Me parecía que no hacía falta Y lo uso de mí Vale Los he puesto Con lo cual Esto se ha ido más para allá Y el cable Empecé meterlo por detrás Porque ya Estamos a un dedito Del freno Lo he metido Por aquí delante Y ya está Con eso he conseguido Llevarlo Más FG A un área Falta un poquito más Pero Nada que hacer Ya Se queda una pizca Hacia este lado Y ya está No pasa nada Luego Se quedaba muy torcido Se quedaba muy Hacia este lado Así que le he puesto Dos arandelas Extras Aquí en este lado Con lo cual He conseguido Llevarlo Mucho más recto Y ahí ya No será perfecto Pero a mí Me convence La posición Que tiene Luego Una vez Lo tenía colocado Al sitio Vale Yo en su día Medí El ángulo Que tenía La matrícula original Y lo he vuelto Y lo he vuelto A medir Ahora Para dejarlo En el mismo ángulo Si lo subo Hacia arriba Se me suman ángulos Y lo bajo Hacia abajo Se me pone más recto Con respecto al suelo Y lo he puesto En el mismo ángulo Con respecto al suelo 22 grados y medio Me marcaba Cuando lo hice La primera vez Con respecto A la vertical Será claro Y una vez Lo tengo En su posición Aquí abajo Con pintura Y un pincelito Le he hecho una raya Para saber Que esta Es la posición Del porta Cuando tenga Que soltar esto Para tensar cadena O lo que sea Pues Pum A la rayita Y así Siempre lo tengo marcado Ahora Puedo cocafear La rueda Ahora Tengo que ir pasando El cable Colocándolo Hasta la parte De delante Colocó una brita Por aquí Y otra por allá Y así Chino chano Hasta ahí Y otro De ahí a ahí Vale De momento Lo tenemos aquí Ahora vamos a pasar Un cachito De aquí a allá Y haremos los empalmes Para esto Me sirvía Tener marcado LL Y R Y R Ahora no me equivoco A la hora De conectarlo Vale Ahora antes de seguir pintando Voy a comprobar Que todo funciona bien Vale Luz de matricula Funciona El intermitente Delantero Y el trasero Ya se ve desde aquí Que está funcionando Perfectamente De la izquierda Derecha Funciona perfectamente El de la derecha Y Ahí tenemos El de la derecha Funcionando perfectamente Pues ahora sí Encintamos Encintaré todo esto Un poco Lo colocaré por ahí Y el conector Que ahora mismo Está bastante escondido Lo engancharé Un poco Para asegurarme De que no moleste Por ninguna parte Y nada más eso Eso Empezaremos a montar Así que dejo de grabar Ahora Y voy a encintar Eso Muy sencillo Vale Arrimo el conector Para ponerlo En su sitio Luz trasera conectada Y ahora Tiene que venir A acoplar Ahí Y aquí no acopla Nada Vale Lo tengo acopladito De los dos lados Ya se va viendo Como va a quedar El culo este Afiladito Y este es el resultado Que ganas tenido De tener así El culo limpio Me encanta Mola Mucho Si señor Todo el culín Bien afilado Y limpio Hasta el próximo vídeo Y nos vemos en las curvas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.